Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Todo bien. Cuéntanos aquí apoyando al talento de Alexa. ¿Cómo te sientes? ¿Hay una amistad? ¿Cómo se conocieron? Pues nos conocemos, la verdad no recuerdo de dónde, que será como ya casi dos años. Y se hizo una buena amistad, entonces ahorita la verdad es que sí estoy emocionado. Ya quiero ver cómo va a estar esto y pues sí, apoyarla. La verdad es que creo que tiene mucho talento, lo he escuchado varias veces y sí quisiera que le fuera muy bien. ¿Y vienen los meses más fuertes para los creadores de contenido? ¿Qué es octubre, noviembre, diciembre? ¿Qué podemos estar viendo en tus canales, en tu TikTok, en todas estas plataformas? Pues realmente todos los días es fuerte, digamos que estos son meses bastante importantes. Entonces pues intentar hacer cosas bastante interesantes, divertidas, dinámicas, o sea, mejorar lo que normalmente se hace y pues a ver qué cosas nuevas se pueden hacer, intentar hacer proyectitos. Me gustaría preguntarte, así como hay cada día cantantes nuevos, actores nuevos, también creadores de contenidos, así muchísimos por día, ¿para ti significa competencia? ¿Cómo tomas este nacimiento de tantos creadores de contenido al día? Pues sí, es cierto que cada vez hay más y más y más gente, que creo que está bien, o sea, está padre porque es un área de oportunidad, la verdad para mucha gente puede ser un área de oportunidad y obviamente es competencia. Al mismo tiempo creo que hemos logrado colocarnos como en un nicho algo complicado de pelear, justamente en esa parte, pero que pues obviamente sí siempre estás compitiendo con diferentes creadores, más como que ves que la gente crece, entonces no te puedes quedar tú sentado, es como que esa motivación espinita de que tienes tú también que seguir creciendo, creando, 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 para no, o sea, seas quien seas, si te sientas te van a rebasar, te van a pasar por encima y pues le das tu espacio a alguien más, entonces intentar que eso no pase. Justo eso te voy a decir, más bien a ustedes como pioneros los motivan, ¿no? A lo mejor a estar creando cosas nuevas, diferentes y a ponerse malas pilas para poder, como tú bien dices, pues estar como en la competencia de estos nuevos talentos, ¿no? Sí, además con el nacimiento de más creadores y todo, cada vez va mejorando mucho la calidad de todo, o sea, años atrás quizá como no había tanta variedad, los videos pues podían quedar medio burdos o tal y funcionaban muy bien y ahorita como está tan peleado, ya se tiene que hacer mucha, mucha calidad, entonces es algo que sí notas en toda la gente, en todos los creadores en general, nuevos, viejos, todos, tienen que evolucionar a hacer su contenido mucho mejor, entonces sí es un empuje a que tienes que seguir, mucha gente cree que es un medio sencillo, pero realmente está muy peleado, está muy peleado y también es personal, personalmente siempre te quieres seguir mejorando, eres el primer juez de todo lo que haces, entonces siempre ves como que detallitos y te vuelves más profesionista, más profesionalista y eso sí lo provoca mucho que haya más gente, o sea, que haya nuevos creadores te provoca ser mejor, no porque te sientas amenazado, sino porque ves que lo están haciendo muy bien, tienes que mejorar eso. Finalmente Patricio, me gustaría preguntarte, ¿cómo otros creadores que han dado el brinco a la televisión, a los shows musicales, a ti te gustaría, tienes espinita o te quedas como creador? Pues no voy a cerrar esa puerta, no voy a decir que no sería padre, nunca digas nunca, la verdad no lo he buscado hasta el momento, a lo mejor en un futuro cuando pues esto, que en lo que estoy siga avanzando, siga funcionando y todo, quizás podría dar un suelto, no lo sé, como digo, no está entre mis prioridades ahorita, pero no puedo decir que no es algo que estaría padre, poder aparecer ahí en una pantalla distinta a la del celular, estaría, la verdad estaría padre. Perfecto Patricio, muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes, un gusto.